Muy buenas compañeros, hoy vamos a hacerle una caja a nuestra lijadora casera de una bomba de agua, ¿vale? La caja es de un altavoz, está hecha ya a mixto, está hecha a polvo, ¿vale? A ver lo que nos encontramos A ver por donde podemos meterle mano y vamos a ver por donde podemos cogerla, ¿vale? Bueno, vamos a meterle la intro y ahora empezamos. Venga, hasta ahora compañeros Mamá, lo que me toca torear. Estoy lleno de humedad y todo hecho polvo. Pero bueno, esto está hecho con materiales todo reciclados. A ver lo que sale. Le pasaremos un poquito de lija y a ver lo que queda, ¿vale? Por eso os digo, va a quedar un poquito cutre debido a que tenemos que hacerlo todo con materiales reciclados. O sea que vamos a empezar a ver con qué queda con esto. Venga, vamos allá. ¡Venga, bueno! ¡Venga! ¡Gracias! Bueno, se me ha hecho un poquito la noche, pero bueno, ya lo hemos acabado, ¿vale? Así queda, un poquito cutre, para que todo el mundo pueda venir a hacer sus cositas aquí Suena un poquito, al meterlo en una caja de resonancia, en un altavoz, suena bastante Pero vamos, ahí tiene un tornillo oxidado Funciona al pelo Lo único que nos falta, ya meterlo en un interruptor, listo Estupendo Hemos puesto unas almohadillas para coger y... Poder hacerlo bien Pero vamos, aquí lo tenéis Tornillo oxidado No veas lo que es la fila No ha quedado bien Suena muy poco tampoco, no suena mucho, mucho, que digamos Como visteis, escuchando Y todo esto con materiales reciclados Una bomba de agua Una bomba de agua de una lavadora, más una caja de un altavoz Y apenas suena Bueno, aquí lo tenéis de día ¿Veis? Queda un poquito cutre, pero para el taller, para todo el mundo, está estupendo Le hemos puesto ya un interruptor, por fin Vale Y mirad, que bien va Con una simple bomba de agua de un lavavajillas No, perdón, de una lavadora Bueno compañeros, eso es todo ¿Vale? Entonces, hasta la próxima y hasta el próximo vídeo Venga, un saludo compañeros El saludo ¡Veis! El saludo No, no, no No 그런데 No 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 Lo